bueno ahora con las partes del cuerpo der cof es la cabeza esta de acá das au tú sabes que todo va con mayúsculas y si es plural es di au la nariz plural la boca y tú sabes que el alemán casi siempre se pronuncia igual como se escribe el brazo los brazos el busto la barriga acuérdate que siempre la ch es como j der bao la mano la h siempre es como una la rodilla la rodilla la e y la i suena como a i das bañ el pie puede ser 2s o puede ser la escet cualquiera de las dos der fus plural y bueno espero que te haya servido las partes del cuerpo y como siempre tu amiga cristina se despide como al fíderse